Buenas tardes, nos encontramos en Juega la Aventura, en la ciudad de Panamá. Eso, al fondo observamos el casco antiguo de la ciudad de Panamá, donde está la historia tanto de infraestructura como de la mismo desarrollo de la ciudad en su momento. También tenemos dentro de la cinta costera, encontramos estas partes deportivas como el globo aerostático, donde se puede en su momento ver desde a la altura todo el paisajismo de la ciudad y de la costa. También tenemos una cinta costera que consta de 7 kilómetros aproximadamente, un malecón continuo para disfrutar el caminar y montar encicla o similares para pasarla de la mejor manera en esta paradisíaca ciudad de Panamá. Desde Ciudad de Panamá, Juega la Aventura.